que puede, hay en nuestro ser, que Dios no lo vera, que bueno por la sangre de Cristo. Yo estaba compartiendo la palabra y cuando yo estaba dando textos, así nada, en uno a uno, yo a veces, you know, yo administro a las personas y estamos ahí de Santiago capítulo 4, ahí vamos a agarrarle de versículo 1 y es entonces ella dije no, no, no me digas esto porque de Santiago esa es que yo traigo muchas cosas, Santiago capítulo 4, sí, versículo 1 y dijo sí, pero lo que necesitas hacer es poner la armadura de Dios, ponte la armadura de Dios primero en aficio 6 y vas a ver que vas a poder, a poder, a venir en contra de la lucha, verdad, con la carne porque dice el Señor que la lucha no está en contra de la carne, verdad, pero con el Espíritu, con el Espíritu. So, hay cosas que, que no miramos en la realidad, lo que siempre fijamos, en lo que miramos, verdad, de Hugo, que hay otras cosas que estamos viendo atrás de todo eso, y ese es de ser vigilantes, vigilantes, cubiertos, protegidos, guardados, verdad, abajo de la sombra de Dios altísimo. Esa, esa es una, eso, eso es una grande protección grande, porque si no, está como el, si todo está en azul y yo estoy pintado de rojo, olvídate, yo, ya, I'm going to be the bullseye, boom, esa es, garrola, pues búscale la de rojo, no, búscale la de la azul, porque hay muchos de la azul, no del rojo, verdad, y, y para, para vencer, ahí de Aficios capítulo 6 se habla de la, la, la armadura de Dios, pero aquí de Santiago me, me encanta porque habla de someternos, someternos, someternos. Cuando sabemos que hay una ley que es la ley de Dios, tenemos que, que someter abajo de esa ley. La ley, bueno, sabemos que es dentro de toda la Biblia. Muchos dicen, no, 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 no más movemos el Nuevo Testamento, no más movemos, vivimos esa de Jesús, pero Jesús también estaba aquí en el principio, no se mencionaba él por su nombre Jesús, pero en ciertos lugares de ángel, el grande A, no la chica, ese ha significado como Jesús en el Viejo Testamento. So tenemos que agarrar tanto, agarrar tanto de los Viejos Testamentos al Nuevo Testamento, verdad, y convivir todo lo que Dios nos está enseñando aquí para poder, a vivir y avanzar. Y este, yo dijo, bueno, hay, hay grandes cosas, cosas que Dios me estaba enseñando, pero voy a ver cuándo es el, ciertamente ese tiempo. Pero miramos aquí en Santiago, la lucha, lo que estaba teniendo Santiago aquí, en dentro de las pruebas, la lucha dentro de la iglesia, verdad, todo lo que estaba haciendo, no siendo el favorismo, lo que estaba dando adentro de la iglesia. También la, estaba hablando también sobre las obras y la fe, puedes tener la fe, pero si no hay obras, en verdad no estás trabajando nada. Tiene que ser la fe, tanto con las obras, todo se trabaja junto, verdad, para alcanzar la meta. Y miramos, uno de los más grandes pleitos que hay, hasta en la guerra espiritual, es tener la lengua, hijos, como dijo el hermano ahorita, está difícil, porque esta carne es carne, verdad, pero hay que guardar, dijo, hablando aquí, verdad, como está difícil de guardar que todo el cuerpo, verdad, que se quema, hay un quemesón, una cosa que está pasando hasta en, por nuestro hablar. Y también se habla sobre los dos, los dos, este, sabidurías, amén. Y lo que es la sabiduría de la buena vida, y también, pues como las cosas que, de esta vida, que, 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 que nos quiere convivir. Dice, pero la sabiduría, lo que viene del cielo, primeramente, es puro, es amable, it's a midst full of mercy, es llena de misericordia, es una buena fruto, es, este, paciente. Allí, cuando estemos nacido de esos frutos, esos frutos, esos donde vas a crecer, esos, es un, es una, en capítulo tres, ahí de lo último, ahí es donde vamos a ver que hay un crecimiento, dice, de justicia. So, cuando estamos a sembrando, y porque estábamos hablando de sembrar, cuando sembramos algo de, bueno, cosechas, ¿qué cree que va a pasar? Va a haber el qué? El fruto de algo bueno. Y lo más, eso también, en el, en el mente, el intelecto, en el sabio, lo que, como lo queremos decir. Lo mismo, si mantemos aquí, y mantenemos a nuestros pensamientos, hacia los pensamientos de Dios, ¿qué va a pasar? Va a haber buena fruta, va a haber un buen cosecha, ¿verdad? Tanto como tu fe y tus acciones, porque tus acciones van a revelar lo que tú estás creyendo. Porque lo que uno vive, o lo que uno cree, se actúa. Se actúa. Eso es la siembra. La siembra por dentro, que va por afuera. Lo que Dios nos enseña por en medio de su palabra también. Por eso los pensamientos, dijo, lo que, lo que pecan ya, ya pecaron en su mente. Él fue un dardo, vamos a decir, del enemigo. Él fue un dardo, el dardo, se atacó el mente. Y en eso, eso es cuando lo dividas, ahí en sus pensamientos. Lo vas a comer, por decir, y si venga el ataque del enemigo, lo voy a comer, ese pensamiento, lo voy a seborrar. Ya ves como tienes, si uno come una carne, tu perfecta carne de este, como usted quiere, ¿verdad? Ahí estás más que más que más que más y ganando todas las árboles de ella. Así es, son los pensamientos. Cuando viene el dardo a Sina, efecto del enemigo, tenemos que agarrar de allí, ¿qué vamos a hacer con ese pensamiento? Vamos a dejar que nos comemos de ese mismo palabra que ya después nos lleva a la acción. O sabemos, ¿es bueno o es malo? Uno sabe lo bueno, uno sabe lo malo. Uno sabe lo bueno, uno sabe lo malo. Como estaba diciendo mi papá al niño chiquito, al niño chiquito tú le dices, haz algo, y la primera cosa que quiere decir, no. Siempre los niños te digan que no. Porque naturalmente esta carne es débil. Es débil. Pero la misma vez cuando no activamos más la carne, pero cuando activamos más el espíritu, ¿cómo vamos a activar más el espíritu? Cuando estamos adentro de la palabra de Dios y sabemos, dice la palabra de Dios, donde yo soy débil, estoy más fuerte en el Señor. Lo puede agarrarlo doblemente. Porque mucha gente, ah, no, es que yo soy bien débil. Yo soy bien débil. Yo soy bien débil. Ok, pues si estás bien débil, qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? Sí, porque estás fuertes en el Señor. Estás dejando la carne para recibir, ¿verdad? Los dones de Dios, para recibir palabra de Dios, para, porque cuando uno está en el Señor constantemente y estás leyendo tu palabra, estás con sanos, estás con gimnos, estás adentro de tu como alabanza, tu adoración, la palabra, aunque sea nomás un texto. Así como el texto que leíste, y lo agarras ese y lo leyes de la mañana y lo estás pensando en eso en todo el día. Se hace efecto que tanto que se cae, eso es lo que uno más cae, ¿verdad? Y que va a ver el fruto de la justicia, lo que es de la palabra, lo que es de lo bueno, de la palabra de Dios. Pero hay que someternos al Señor. El enemigo siempre es bueno de querer atirar los dardos, pero también puedes tirarte de lado, pero cuidado que no se deje que el fuego se empiece aquí en tu lado. Porque mejor te entiendes como tenemos, ¿verdad? El arma de Dios, que no es nomás la espada que tenemos para usar, porque eso es puro pleto, ¿verdad? Cuando estamos peleando, sabemos que la espada de Dios es su palabra. Ahora, la palabra de Dios, ¿cómo puedo usar la espada si es la palabra de Dios? Porque cuando yo hablo y yo digo lo que dice la palabra, yo estoy usando mi espada. Y cuando yo lo conozco la espada, yo tengo el escudo, porque con esto todo día, ¿qué va a pasar? Me voy a cansar, me voy a cansar, pero si tengo, ¿verdad? Lo que es el escudo de la fe, ese me puede, no sé si has mirado, cuando uno se va y se va embarcando y agarrando nuevo terreno, cuando hay de muchos, y cuando quiere venir, los dardos se les suben así y se caen, ¿verdad? No se lo tocan, no se mueren. Y los que están al lado, cuando están formados, todo así, ahí, se están moviendo así, poco a poco. Y uno se está avanzando, uno se está yendo adelante. En las luchas voy adelante, en las pruebas voy adelante, estoy siguiendo adelante, peleando la buena batalla. Y hay que someternos al Señor. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde los pleitos dentro de ustedes no sirven de las mismas pasiones que abatan en sus miembros? Ahí dice, ¿Qué luchas, quarrels among you? ¿De dónde vienen de tus deseos de las batallas? ¿De dónde vienen las guerras que están adentro de uno? A veces salen la semilla, lo que has sembrado, ha salido. Los deseos. You desire, but you do not have, and so you kill. Vamos a acometer cosas que hasta que no, ¿verdad? You covet, but you cannot get what you want, so you crow, you fight. En pleitos, en guerras. Hasta en una decisión ahí de tu mente, y lo que yo debo de hacer, y lo que no debo de hacer. ¿Por qué? You do not have because you do not ask God. A veces lo esperamos a uno mismo, en vez de decir, Señor, ¿qué es lo que tú deseas para mi vida? ¿Qué es lo que tú tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hago? ¿Verdad? Porque ya no mandamos solos. Ya no mandamos solos. Es por Dios que tenemos la vida. Nos da esa inspiración. Él es en lo que nos levanta día con día. Él es en lo que nos da ese ánimo, ¿verdad? Para estar día con día. Los motivos. Él es en lo que nos levanta día con 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 día